Padre Santo y Eterno, ahora que nuestro querido Papa ha renunciado al papel que le confiaste, y en humildad entrega las llaves de Tu Iglesia, mantén firme nuestra fe, ten lúcida nuestra mente y haznos ver todo aquello que viene de Ti. Tú, que enviaste a Tu Hijo para que entregara su vida por nosotros, bendice a quienes se reunirán a escoger al sucesor de San Pedro. Te rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Sabemos que nunca dejarás solo el camino de Tus fieles, y que por Tu infinita misericordia Tu luz iluminará nuestro sendero hasta el fin de los días. Y Tú, Santísima Virgen María, ayuda a nuestros cardenales, que decidan según los designios de Dios, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia Católica. Amén.